Música Música Ay, ay, quiero que se oiga mi llanto, quiero que me diga mi llanto, después de quererte tanto, ay, después de quererte tanto, Dios y gloria me consuelo, para sacarme de adentro, eso que me está dando, ay, 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 ay. Te quiero Te quiero Que me haya perdido Como que un día me estrellía Cuando se va al infinito Te quiero Que apenas me haya perdido Como que un día me estrellía Que se va al infinito Ay 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 Quiero Que se va a morir A mi viento Y tú Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y yo, yo, yo